Yo creo que hay que verlo desde dos puntos de vista. El primero, la situación de que yo escuchaba en todas las reuniones de partido a nivel estatal quejas de que los delegados federales no apoyaban a los pristas. Y ahora de lo que se acusa a una prista es de ayudar a sus pristas. Yo creo que ha quedado muy claro que efectivamente cuando se trabaja en una delegación no se trabaja para un partido, se trabaja para todas las gentes. Se habla de 15 gentes o de 8 gentes o de 20 apoyos. Se de solo maneja una cartera millonaria y desde luego... Pero usted inclusive conoce a estos pristas muy cercanos a todo el grupo. Yo creo que a la gente que se le apoya por una dependencia no debe estar excluida ni incluida por cuestiones político-partidistas. Sin embargo, si se violaron las reglas de operación, doctor, al ser una empleada, la hija de Arturo Contreras y se beneficia a su dominitora. Bueno, esa parte es la que no porque la delegada sea prista o porque se tiene que investigar por parte de la delegación. Yo he escuchado a la exdelegada decir que todo fue apegado. Uno que todo fue apegado a derecho. La normatividad habría que revisarla si tiene algunas lagunas o si la normatividad encaja en las personas. Que se debe estar muy claro el asunto. Creo que con una investigación que se abriera se podía determinar. Se faltó. La responsabilidad de los funcionarios no termina con el cargo. Esta puede seguir. Y la segunda reflexión que yo haría, la exdelegada también lo ha señalado. Ella no es la que autoriza o la que firma o la que decide, sino que hay un comité y involucra no solamente funcionarios de la delegación, sino de la Universidad de Guanajuato, funcionarios de inclusive sociedad civil, que se supone que todos estos pasaron filtros de escrutinio y que se dieron. Yo lo que le diría es, yo creo que no satanizar el asunto porque se apoyó a priistas. Porque, pues entonces, ¿para qué gobierna un partido si no es para servirle a la gente? Y la gente, porque trabaja en un partido, bueno, al fin de cuentas buscaría un beneficio. Lo que debe ser todo apegado a derecho. En eso sí coincido. No se puede violentar una norma si la norma dice que no a familiares. Ejemplo, la Lotería Nacional. Los pronósticos que nos pueden sacar premios a llegados de cercanos no pueden participar en estos eventos. Bueno, eso es materia de análisis y si hubiese alguna responsabilidad, alguna falla que se haya quebrantado, hacerla, hacerla, revisarla. Yo creo que por ahí van y darle la responsabilidad que corresponde. Si bien es claro la cabeza principal de una delegación, en el caso de la delegada, bueno, hay un cuerpo colegiado que toma decisión.